Este mes a nivel nacional empezó el nuevo periodo de revisión técnica vehicular con el cobro del nuevo atributo a la contaminación ambiental que se aplica para todos los vehículos que superan los 1.500 centímetros cúbicos y el que se calcula según el año de fabricación. En este tema varios han sido los reclamos de la ciudadanía, ya que algunos usuarios han tenido inconvenientes en el cálculo adecuado del cilindraje y solicitan rectificación. Deberían tomar en consideración mucho esto de que tiene que estar actualizada la base de datos ya sea en internet o ya sea aquí en la jefatura. Que notifiquen con tiempo porque si no es una jefatura en las matrículas. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Mauricio Peña, expresó que este problema se mantendrá todo el año, ya que se debe actualizar y corregir datos que antes no eran tan importantes como el cilindraje. Que el ciudadano se acerque a las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito o del Servicio de Renta Internas a efectuar un trámite que es relativamente sencillo, en 24 horas está corregido este dato. El impuesto ambiental a la contaminación es uno de los cuatro rubros que se cobra este año, que se detallan en las páginas del Servicio de Renta Internas y en la Agencia Nacional de Tránsito. El impuesto que recibe la Agencia Nacional de Tránsito como recursos son orientados fundamentalmente a la inversión que realiza en todo lo que tiene que ver con equipamiento, con tecnología. El impuesto al rodaje es un impuesto que va dirigido a los municipios, esto lo reciben directamente los municipios como parte de sus ingresos. Y finalmente el impuesto fiscal es un impuesto que va a la caja central del gobierno. Hay que recordar a la ciudadanía que la matriculación se realiza por medio de la calendarización, así que esté pendiente de la fecha para que realice este trámite y pague los impuestos respectivos.